¿Qué es el proceso electoral? ¿Qué podemos hacer? Hay tantos comentarios, hay tantas opiniones, hay tantos prejuicios, hay tantas cosas. Lo único que nos puede verdaderamente ayudar y cambiar es la oración. Que Dios toque nuestro corazón, nuestra conciencia. Por eso es tan importante en este momento que todos nos unamos en oración. La Conferencia Episcopal, consciente de esa importancia, ha preparado dos oraciones que vienen a darnos precisamente la herramienta. Les leo una que me parece fundamental y ojalá la hagamos nuestra y ello nos ayude a prepararnos, además de nuestra oración también en la mañana, en la tarde, nuestras eucaristías, nuestras adoraciones al Santísimo. Oh Dios, que nos amaste hasta el extremo, al enviarnos a tu Hijo nacido de la Virgen María, quien en su maternal solicitud asumió en el Tepeyac nuestra tez y rasgos mestizos, y desde entonces es parte dulcísima de nuestra historia. Concédenos, por la poderosa intercesión de la Madre del verdadero Dios por quien se vive, la luz para elegir con prudencia y responsabilidad a nuestros gobernantes, para que construyamos con ellos una patria cada vez más justa y solidaria, con la dignidad, la paz y la alegría que provienen de tu admirable misericordia, a fin de que podamos repetir una y otra vez con verdad aquel entrañable grito de San Juan Pablo II, México siempre fiel. Ánimo, oremos, vale la pena.